Acción, destrucción masiva, explosiones, proyectiles y torpedos viajando en todas direcciones son tan solo algunas de muchas cosas que nos puede ofrecer este maravilloso juego llamado World of Warship, el cual les presentare en este video. Sin mas por agregar, comencemos. Al principio se nos mostrará una lista de barcos entre los cuales podremos elegir, cabe mencionar que hay 4 tipos de barcos, estos son los destructores, los acorazados, los portaaviones y los cruceros, cada uno tendrá habilidades diferentes, las cuales veremos a continuación. Si elegimos jugar con un crucero, tendremos la ventaja de ser mucho más rápido que nuestros contrincantes, ya que estos son mucho más pequeños, pero tendremos la desventaja de tener menos resistencia que los demás, así que hay que tener mucho cuidado, en especifico porque los destructores son precisamente para ir al frente y atacar al equipo enemigo. Como podemos ver, nuestra vida se posiciona al lado izquierdo de nuestra pantalla, justo sobre la brújula, abajo podemos ver las habilidades de este barco, así es como el colocar pantallas de humo o dar un pequeño impulso o aumentar la velocidad del casco por un tiempo limitado. También podemos ver el tipo de munición a usar, existen dos tipos de municiones, la incendiaria y la antiblindaje o anticoraza. También el destructor cuenta con la habilidad de lanzar torpedos, estos son los que más daño hacen, pero es difícil poder acertar un disparo, aunque con la habilidad necesaria se puede lograr. En caso de incendio o que nos causen alguna inundación o alguna incapacitación en nuestro barco, podemos pulsar la tecla R, la cual reparará instantáneamente cualquier daño a nuestro barco. Cabe mencionar que cada una de las habilidades antes mencionadas se puede usar después de cierto tiempo y una cantidad de veces limitada, salvo la de reparación, esta es infinita. Si elegimos jugar con un crucero, tendremos una velocidad moderada, no tan rápida como la del destructor, pero si lo suficientemente veloz como para esquivar o en algunas situaciones huir. Cabe mencionar que la potencia de fuego de este es un poco mayor a la del destructor, también cuenta con sistema de lanzamiento de torpedos. Este barco es ideal para batallas a corta y media distancia, ya que su resistencia no es la mejor, pero si es un poco mayor a la del destructor. Luego están los acorazados. Estas verdaderas máquinas de guerra ofrecen una resistencia mucho mayor a la de los destructores y los cruceros. Su habilidad especial es recuperar una parte del daño recibido. También su potencia de fuego es mucho mayor a la de los otros barcos. Estos son ideales para combates a larga distancia, ya que pueden ser un poco lentos, pero esto no los hace mal los barcos, ya que lo compensan con su potencia de fuego y su resistencia. Estos pueden llegar a ser unas grandes máquinas de guerra. Bueno, volviendo a la pantalla de inicio o puerto, aquí se nos muestran muchas opciones. Por ejemplo, se nos muestra al capitán al lado derecho y se nos muestran sus puntos de habilidad y hay diferentes habilidades que podemos dominar. También se nos muestra la cantidad de puntos necesaria para dominar cada una de las habilidades, para así aportar ventajas de cierta forma al capitán del barco. También podemos hacer un cambio de puerto de entre los que más nos guste. Cabe mencionar que hay cosas que se pueden adquirir solo con premium, pero como pueden observar, no son la gran cantidad. Algo que me gusta mucho de este juego es que no es tan pagar para ganar, ya que el ser premium tampoco te da gran ventaja sobre los demás jugadores. Tenemos también las campañas, que son misiones, por así decirlo, y en la parte de los módulos podemos ver las mejoras que podemos hacerle a nuestro barco. También hay que mencionar que se necesita cierta cantidad de experiencia. En la parte de exterior podemos ver el camuflaje, las señales y las banderas, las cuales pueden otorgar ciertas ventajas o puede proporcionar ventajas como jugador en cada batalla. Las ventajas podemos verlas en la parte de abajo en la descripción de cada bandera o camuflaje. En el árbol tecnológico podemos ver todos los barcos que están disponibles, tanto acorazados, cruceros o destructores, los portaaviones y los barcos premium. Podemos ver los barcos de cada nación, como son Japón, Estados Unidos, la URSS, Rusia, Alemania, Reino Unido y Francia. Y este fue el video de introducción a World of Worship. ¿Qué te pareció? ¿Por qué no le das una oportunidad a este gran título? Es totalmente gratis, puedes adquirirlo en el link que dejaré en la descripción. Ya sabes que si te gustó puedes dejar tu like y comentarlo. Hasta la próxima, buena suerte y mares justos.